para parar de dar a buena buena buenas 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 acá lo único que queda solamente la alegría de vivir por lo decimos buenas 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 y saben que no solamente la alegría de vivir sino también comenzar a comer frutas secas que las frutas secas te ayudan pues a estar bien ahora que uno va entrenando en el gimnasio con mucho más razón no así que por ese lado que les puedo decir público amado amado el día de hoy vamos a hablar de la chiquibombón y no solamente de ella sino también de carolina sandoval así que por ese lado no te puedes perder el programa querido público esperando que todos en casa estén súper bien rodolfo del prado viene a la plataforma una vez más para comenzar a hacer unas con pequeñas comparaciones comparaciones que dentro de toda la historia uno dice oh my god existen las comparaciones y son muy evidentes definitivamente las dos son mujeres polémicas las dos están dentro del medio del mundo del espectáculo pero también de la farándula y yo acá estoy sudando porque ya está comenzando a calir el ya está comenzando el sol a imponerse así que me olvidé de perder el ventilador me van a perdonar un segundo ok porque si no de lo contrario no voy a poder hacer el programa como normalmente estoy acostumbrado a hacerlo y espero que se escuche un segundo ok pero aquí estoy así que por ese lado quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis canales como rodolfo del prado amor rodolfo del prado te ve con fuego y rodolfo del prado el hijo del rey este canal es el último y el principal este canal último es el principal ay dios mío qué horror falta de glamour no puede ser relegancia y educación pero en fin un sinfín de cosas más no también quiero decirle al público que tenemos una bella causa que se llama ayúdame a ayudar de esa manera vas a poder contribuir con un granito de arena para poder hacer feliz a unos niños que son maravillosos y que conforme vaya pasando el tiempo lo vamos a ir mostrando dentro del programa todavía no nos queda mucha tela por cortar así que por ese lado muchísimas gracias por estar aquí presentes dentro del programa claro que sí y vamos a comenzar a hablar cambiando el tono de la música aquí abajo le voy a dejar mi paypal para que cualquier donativo lo puedan hacer por medio del paypal así que vamos a cambiar la música atención con lo que vamos a hacer mire escuché patata ya está y vamos a poner la música que nos caracteriza dentro de este programa y que termina siendo muy bonito para todo el público y hay público que me quiere por supuesto pero mira otra cosa que les quiero decir antes de empezar no me vengan con hipocresías a este canal no vengan a decirme de cosas y después se vayan a otros y comiencen a despotricar de mí diciendo otras cosas totalmente distintas aprendan a tener un poco de por personalidad no sean hipócritas ok es lo que quiero decir y ya mis moderadoras que están ahí se están encargando de aquellas hipócritas pero sigamos con el tema en el programa suelta la sopa que ya llega a su fin en el mes de diciembre entrevistaron a la chiqui bombón aquella mujer que en los últimos tiempos está siendo más popular y más conocida que la señora carolina sandoval hay mamita una morena de color de la sensualidad que está trapeando el piso contigo muy pronto veremos a la chiqui bombón dentro de la alfombra roja la veremos brillar con luz propia como gran estrella pero qué está pasando contigo que contigo ya nadie te llama lo único rojo que tienes dentro de tu de tu vida es el trapeador que trapeas todos los días la cocina y que obviamente el colorete que utilizas hay pero que hay que yo no puedo con mi genio me van a perdonar público amado todos sabemos que chiqui bombón estará en ojos de mujer al lado obviamente de carlos mesver entre otras figuras dentro del medio de la comunicación y todos esperamos el 2 de diciembre al gran estreno de aquel episodio que esperamos sea un éxito total y para eso el público que me ve va a estar a la expectativa y me imagino que muchas lombrices digitales estarán apoyando los ojos de mujer lucho borrego con micrófono en mano obviamente y sacaron a decir vamos a entrevistar a la chiqui bombón digo jajaja se fue a entrevistar a chiqui bombón si lucho borrego ya lo conocemos el mismo que viste y cansa no aquel que a veces nos conversamos por teléfono el mismo a él se fue sin pena y sin gloria a entrevistar a la chiqui bombón aquella diosa de ébano que está triunfando en los eeuu y en diferentes partes de la teleamérica hay que decirle no dentro de todo esto chiqui bombón nos contó un poquito más de su historia no y que gracias a todas las caídas que ha tenido a lo largo del tiempo y de las desgracias que ha tenido que pasar esta mujer ella ha aprendido de todo lo que le ha pasado en algún momento algunas personas tienen aquella capacidad de aprender yo siempre he dicho y lo vuelvo a repetir dentro del programa cuando tú te estrellas contra una pared y obviamente te pasa una desgracia tú tienes que volverte a levantar nuevamente y tienes que aprender de la desgracia que te pasó en ese momento aprendes lo aplicas a tu vida y después de que lo aplicas a tu vida cuando te va a pasar algo similar sea en el amor o en cualquier otra circunstancia tienes ese olfato perruno hay que decirle así que te ayuda a oler que no está bien ir por allí y comienzas a desarrollar una forma de discernir las cosas de esa manera obviamente no comete los mismos errores y parece que la chiqui bombón aprende de cada golpe que le ha dado la vida y definitivamente si bien es cierto le pudo haber hecho daño algunas personas dentro de su entorno pero al final terminó aprendiendo de las desgracias que le pasaron para ser mejor mujer mejor persona mejor seres ser humano y parece que es el caso de nuestra querida chiqui bombón dentro de todo esta narrativa que les estoy dando a continuación que les parece quiero saber sus opiniones yo quiero estar sentado acá narrando como el narrador de cuentos al lado del perruncho donde está el perruncho 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 pero el narrador de cuentos creo que tenía el pelo largo pero no me acuerdo ¿ustedes han visto el narrador de cuentos? creo que el narrador de cuentos ya hay una historia vamos a contar en este momento ¿qué les parece? acá tenemos al perruncho ¿qué? el perro voy a la colada ¿se acuerdan? ay si ustedes tienen memoria de elefante así que si deben acordar de todo lo que estamos diciendo en este momento sigamos con la chiqui bombón entonces yo me imagino que chiqui bombón a pesar de toda la desgracia que comenzó a contar dentro de la entrevista que tuvo con Lucho Borrego ella dice que ha aprendido de los errores de la vida por ese motivo la gente la acepta muchísimo más que a Carolina Sandoval a Carolina Sandoval la gente no la quiere ni aceptar ay que linda sigamos dentro del programa ya pero en el caso de la señora Carolina Sandoval por lo que parece no ha aprendido nada sino todo lo contrario porque obviamente lo que le pasó en su pasado parece que le ha pasado la factura y ha terminado traumatizándola esa es la diferencia entre una cosa y otra por un lado una mujer es obviamente victoriosa y triunfadora y lo quiere mantener habiendo aprendido todas las cosas que las cosas que le han pasado en algún momento y no sé qué pasó con el internet a toda esta situación Sandoval un momentito comercial estamos en este momento en comerciales ya estoy harto de decir lo que voy a decir agua mineral cielo porque la belleza también está en el interior a ver ya vamos a cambiar de comercial ya Superfle con Superfle puedes matar a todos los insectos Superfle te hace la vida más ligera con Superfle en este verano ningún insecto te va a pagar te va a picar la cucucha solamente tienes que usar Superfle usa Superfle y verás la gran diferencia ¿qué les parece? hemos cambiado el agua cielo por el ya volvió el internet y sigamos con el programa en el caso de la señora Carolina Sandoval por lo que se ve ella no ha aprendido absolutamente nada de los errores de la vida por todo lo contrario parece que todas las cosas que le ha pasado en algún momento dentro de su historia ha terminado traumatizándola para siempre y para todo el resto de su vida ¿ves la diferencia mi querida Carolina Sandoval entre la chiquibombo que ella ha aprendido muchas cosas de su vida y tú no has aprendido nada que como dice ella se cae se levanta y vuelve nuevamente a brillar con luz propia ¿y tú qué pasa contigo? ¿por qué tienes que portarte de esta manera? ¿no? y que todo el mundo te comienza a decir de cosas y te destruye dentro de la plataforma a comparación de la otra la chiquibombom muestra una humildad reconoce sus errores pide perdón pide disculpas pero tú no eres así qué lástima por tu vida déjame decirte deberías aprender de ella y deberías aprender mucho mira ahora ya está en televisión y tú estás en tu casa friando huevos para darle ni siquiera friando huevos no haciendo nada porque no sabes ni barrer pero en fin cosas del orinoco y bueno y yo quisiera saber tu opinión con respecto a este tema ¿quién es mejor? para ti ¿no? dentro de todo lo que la comparación que estamos haciendo chiquibombom o carolina sandoval iba a decir una cosa que no puedo decir ahorita porque el programa está el día de hoy exclusivamente el día de hoy el programa es distinto exclusivamente el día de hoy por eso lo estamos mencionando con nombre y apellido ¿no? así que ya ustedes lo entienden ustedes son sabias ahí en su casa así que ya saben agua mineral uno de los dolores que no pudo superar chiquibombom a toda la historia es ver crecer a su hijo prácticamente sola y más cuando un niño obviamente necesita de un padre yo creo que para una mujer de repente es más fácil crear una niña porque obviamente por ser mujer la va a entender pero una madre criar un hijo solo a un varón es un poco más complicado ella cumple su función como madre claro está pero muchas veces las madres amorosas dicen ¿pero qué hago esto? no sé cómo hacer entonces resulta siendo difícil sabemos que el padre de aquel hijo de chiquibombom se encuentra en Canadadray y todo el mundo dice Canadadray sí pues mamacita se encuentra en Cana en Cana se encuentra en Canadá no, 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 no está en Cana está presidiario está comiendo la paila las 24 horas del día y la chiquibombom se mantiene firme se mantiene fiel a pesar de la desgracia y sigue esperando al amor eterno de su vida que algún día volverá esperemos que salga de la cárcel y no se vaya a ir corriendo con otra sería nefasto el tipo pero al final lo que importa es lo que ella está haciendo y todos sabemos que está esperando al amor de su vida cuando un padre no está presente dentro de la vida de un hijo obviamente que sí es difícil así que todos esos sinvergüenzas pendejeretes que están dando vuelta de un lado para otro van a ser responsables y vayan corriendo a ver a sus hijos desgraciados ay, ay, ay pocos hombres ¿qué le puedo decir de esos sinvergüenzas que se van y dejan a los hijos tirados? la más lo más importante es cuando la parte más más como se puede decir la parte más dura de toda la entrevista es cuando la chiquibombom comienza a contar la violencia que sufrió de parte de su madrastra los maltratos psicológicos que sufrió ella dentro de su vida no le permitió colocarle un padrastro a sus hijos que terrible ¿no? que fuerte tienes una madrastra que te trata peor que la cenicienta y te comienza a decir una serie de cosas y una serie de calificativos porque los calificativos que ella dice que en algún momento esta madrastra desgraciada total malvada la malvada de la película que se iba a imaginar que la chiquibombom iba a terminar siendo una estrella para toda Latinoamérica la pobre mujer dentro de todas las cosas que le decía la madrastra fueron muy duras como por ejemplo la llamaba bestia ay digno para ser una historia la llamaba bestia la chiquibombom miren la bestia ahora lo que es es un monstruo la tía se equivocó de nombre debió haberla llamado monstruo porque ella se ha convertido en un monstruo de la televisión y de toda Latinoamérica y es por eso que nos comenzamos a sentir orgullosos dentro de este canal de tener una representante del color del ébano como chiquibombom que es una mujer que sufrió mucho en la vida pero que luchó y que es el referente de nosotros incluido de mi persona claro está para poder llegar al éxito increíble la historia de chiquibombom hay que reconocerla y la comenzamos a levantar y realzar dentro de esta historia de Rodolfo del Prado que va narrando así como el narrador de cuentos ya saben con el perrito que salta por todos lados así que saben por ese lado la desgraciada esta señora que parecía la cruela débil la llamaba bestia la pobre chiquibombom pero no debió haberla llamado monstruo porque se ha convertido en un monstruo televisivo en un monstruo de las redes sociales es un éxito a la mujer aquí en el Perú retumba por todos lados donde tú la ves con los niños comienzan a cantar eso buena buena mi mamá también está buena cada vez que me llama en la mañana una de las cosas que también la madrastra le decía a ella que ella no servía para nada equivocadísima estaba mírenme lo que ha generado chiquibombom y obviamente también hablaba mal de la madre ay mamacita eso no te llama la atención déjame decirte porque está de moda de que personas equis que no le han ganado a nadie y que resulta siendo mediocres hable mal de tu madre dime a mí si no lo sabré con difamaciones y calumnias en este caso su madrastra de chiquibombom no fue la excepción ay mamacita tranquila superalo las cosas pasan y pasan para mejor déjame decirte y tú lo sabes perfectamente después del éxito que estás teniendo dentro de las redes sociales y no solamente el éxito de las redes sociales sino ahora con ojos de mujer tal cual si una madrastra puede causar este tipo de daño no ustedes se imaginan el daño que puede causar una madre cuando hacen una serie de cosas que nosotros ya sabemos como calatearse en medio de la sala y después mostrarse así y hacer cosas indebidas delante de sus hijos terminan dañándole para siempre y más cuando viene de una madre acaso será el caso de Carolina Sandoval que ha sido dañada por su propia madre y por eso la encontramos en la situación que la encontramos acaso necesita a un psiquiatra nosotros no confirmamos nada pero si lo compartimos porque es una persona pública la diferencia entre Chiqui Bombon y Carolina Sandoval es que el daño no se lo hizo directamente su madre se lo hizo una persona ajena a las cosas por eso el comportamiento de Chiqui Bombon es totalmente distinto al de Carolina Sandoval porque su madre no la dañó su madre que la parió no la dañó la quiso dañar una persona X pero que padre puede soportar semejante cosa y semejante como le puedo decir barbaridad para comenzar a permitírselo a una mujer que prácticamente es una X porque yo siempre he dicho las parejas se van los hijos se quedan pero que padre puede permitir que una madrastra le comience a decir de cosas a sus hijos y muchas veces se da porque el hombre resulta siendo más hombre que padre acaso la pregunta del millón de dólares es que el padre de Chiqui Bombon sabía todos los maltratos que le generaba a ella porque hay padres que a veces no lo saben porque tienen que estar todos los días trabajando y si lo sabía ese señor fue más hombre que padre y eso también genera definitivamente un dolor dentro del corazón de nuestra querida llamada Chiqui Bombon que desde acá le mando un saludo fraternal espero en algún momento tener la gran oportunidad y la dicha de poder conversar contigo entrevistarte y comenzar a conversar muchas cosas que estoy seguro que al público le va a interesar entre ellas tu sufrimiento y parte de tu vida y como has podido superar todas estas cosas con bastante éxito déjame decirte también para ir terminando el episodio de Rodolfo del Prado una de las cosas que ella habló y que es que yo creo que fue la forma en la cual yo la veo no sé si ustedes recuerdan cuando ella una seguidora de ella comenzó a hacer unas camisetas con la frase buenas buenas y que ella dice que por un mal asesoramiento de personas X en que yo creo que no lo puedo confirmar pero creo que también estuvo Carolina Sandoval metida dentro de la cizaña y el veneno con tal de dañar la imagen de Chiquibombo esa es mi opinión eso es lo que yo creo de repente no fue así pero es lo que yo creo no le comenzaron a meter la mala insaña para que ella se revelara contra una fanática lo hizo pero aprendió también de sus errores y aprendió a respetar al público como mismo lo dice dentro de su entrevista y habló también del perdón que le pidió aquella seguidora que en algún momento le hizo daño y una persona que tiene la capacidad de pedir perdón es un buen ser humano una vez Jesús caminaba predicando el evangelio y un hombre se le acercó y le dijo ¿cuántas veces le pediré perdón a mi semejante o a mi prójimo? y Jesús le dijo le pedirá setenta veces siete Chiquibombo le pidió perdón a esa seguidora que en algún momento la daño le hizo de cosas y desde este canal y desde esta plataforma a todas aquellas personas que me han calumniado y difamado a mi madre y a mi padre no solamente mi padre y a mi madre sino mi honor diciendo que me dedico a la prostitución entre otras cosas más a pesar de todo lo que han dicho desde el fondo de mi corazón y quiero hacerlo público yo los perdono pero Dios también dice mía es la venganza yo pagaré dice el Señor así que si tu enemigo tiene hambre dale de comer si tiene sed dale de beber pues así esto esto acuas de fuego amontonará sobre tu cabeza y estoy seguro que mi padre celestial pondrá las cosas en orden en su momento y hará justicia por este hijo del rey yo soy Rodolfo del Prado y en alas de plata victorioso en el nombre de Cristo mi Señor les digo que soy el hijo del rey del alfa y el omega el principio y el fin le duela a quien le duela le arda a quien le arda es una realidad y el rey de reyes en algún momento me dará mi lugar y mi victoria nos vemos los quiero bye bye bye